Dio en el blanco. Un dron iraquí voló bajo el radar de las defensas aéreas en el amanecer, acercándose al este de Palestina ocupada, justo en una zona estratégica vigilada por la nación hebrea. Silencioso pero letal, el vehículo no tripulado se adentró en el territorio sin ser detectado, atravesando los sistemas de seguridad más avanzados. En cuestión de segundos, el impacto estremeció los alrededores, marcando un antes y un después en esta guerra sin fin. El objetivo, una instalación militar vital que quedó reducido a escombros en un golpe preciso. Este ataque no fue fruto del azar, sino el resultado de meses de planificación detallada por parte de la resistencia iraquí. ¿Quiénes eligieron el momento perfecto para lanzar la ofensiva? Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Dron iraquí dio en el blanco. La noticia ha golpeado en cada rincón de los territorios ocupados por la nación hebrea. La resistencia de Irak golpeó con precisión un objetivo vital en el este de Palestina ocupada. Un dron vehículo aéreo no tripulado de capacidades avanzadas despegó desde el corazón de la resistencia dirigiéndose hacia un destino que simbolizaba mucho más que una simple infraestructura militar. En ese golpe se encontraba una carga histórica, política y simbólica que ya estaba poniendo nerviosos a los altos mandos de la nación hebrea. El comunicado emitido por los combatientes iraquíes fue claro. En consonancia con la continuación de la resistencia contra el ocupante y de la ayuda al pueblo palestino y al Líbano y en respuesta a las acciones del régimen usurpador contra civiles, nuestros combatientes atacaron un objetivo vital en los territorios ocupados. Con esas palabras se desató una nueva fase del conflicto. Pero ¿cómo llegamos hasta aquí? Para entender el alcance de esta acción, es esencial desentrañar los motivos que han llevado al movimiento chií libanés y a las fuerzas iraquíes a redoblar su lucha en este momento crucial. Las tensiones han ido en aumento desde octubre del 2023, cuando la resistencia iraquí comenzó una serie de operaciones militares de largo alcance contra objetivos de la nación hebrea. Estos ataques no han sido meros actos simbólicos. Han sido el resultado de una cuidadosa planificación y una mejora considerable en las capacidades militares de los grupos involucrados. Las primeras operaciones sirvieron de prueba para la efectividad de los drones, pero este último ataque reveló un nivel de sofisticación y precisión sin precedentes. Se trataba de una respuesta directa a las acciones del primer ministro de dicha nación, cuyas políticas han sido percibidas como desestabilizadoras no solo en Palestina, sino en toda la región. En los últimos años, el primer ministro ha llevado a cabo operaciones que han resultado en la pérdida de innumerables vidas en el Medio Oriente. Sin embargo, para el movimiento chií libanés y la resistencia iraquí, esta no es simplemente una lucha territorial. El conflicto ha adquirido una dimensión más profunda, arraigada en la historia de resistencia contra la ocupación, la opresión y la intervención extranjera. Las comunidades de Irak, Palestina y Líbano han sufrido bajo la sombra de la ocupación y las políticas del gobierno hebreo. Ha intensificado un sentimiento de injusticia que ya estaba latente en la región. Los drones han emergido como una de las herramientas más efectivas en esta guerra asimétrica. Equipados con tecnología de última generación, los drones que se utilizan en estos ataques no solo son capaces de evadir los sofisticados sistemas de defensa de la nación en conflicto con Palestina, sino que también pueden atacar con precisión. Este último ataque no fue la excepción. Con un sistema avanzado de guiado, el drone iraquí navegó sin obstáculos hasta su objetivo golpeando con exactitud un blanco clave, lo que demostró una vez más la capacidad técnica que ha desarrollado la resistencia. El objetivo de este ataque no fue simplemente destruir una base militar o infraestructura. Era una declaración, un mensaje claro a las fuerzas de la nación hebrea. Las resistencias en la región no están retrocediendo. El movimiento chií-libanés y las fuerzas iraquíes han formado una alianza tácita, consolidando sus refuerzos en respuesta a la escalada del conflicto impulsado por las decisiones del primer ministro. Su estrategia se ha centrado en desgastar a las fuerzas de la nación ocupante a través de ataques de precisión, como este último, y operaciones de guerrilla que han erosionado lentamente las defensas del adversario. El conflicto ha llegado a un punto crítico. Las operaciones del movimiento chií-libanés han cruzado las fronteras de Líbano, coordinándose con grupos en Siria e Irak, formando lo que algunos analistas ya han comenzado a llamar el eje de resistencia. Este eje no es una organización formal, sino una red de grupos y milicias que comparten un objetivo común, resistir la ocupación y la intervención de nación hebrea. En este contexto, los drones han jugado un papel clave, permitiendo a los combatientes iraquíes y libaneses proyectar poder a distancias que antes eran imposibles. Pero los drones no son solo una parte de la ecuación. A lo largo de los años, el movimiento chií-libanés ha demostrado una habilidad notable para adaptarse y evolucionar frente a los avances tecnológicos y tácticos de sus oponentes. En los primeros años del conflicto, las milicias dependían principalmente de armas convencionales y tácticas de guerrilla clásicas. Sin embargo, en los últimos tiempos han abrazado el uso de tecnologías modernas como los drones y los misiles de precisión, lo que ha nivelado el campo de juego frente a las fuerzas de ocupación, que antes gozaban de una ventaja abrumadora en términos de recursos y tecnología. El primer ministro ha respondido a esta nueva realidad con una mezcla de indignación y acción militar. Sin embargo, la realidad es que sus fuerzas están bajo una presión creciente. Cada nuevo ataque, cada nuevo drone que cruza las fronteras de Palestina ocupada, socava la suspensión de seguridad que una vez prevaleció entre los líderes de la nación en conflicto. Y aunque han implementado sistemas avanzados de defensa aérea, como la cúpula de hierro, estos sistemas no son infalibles. De hecho, la creciente frecuencia y precisión de los ataques con drones ha comenzado a exponer las debilidades inherentes a estos sistemas. Los motivos del movimiento chií libanés para continuar su lucha son profundos y multifacéticos. No se trata solo de una lucha por el territorio a los derechos de autodeterminación. Para ellos, esta es una lucha por la supervivencia cultural y religiosa frente a lo que perciben como una amenaza existencial. El Líbano en particular ha estado bajo una presión económica y política significativa en los últimos años, y la ocupación en Palestina y Siria no ha hecho más que intensificar esos desafíos. En ese contexto, los ataques con drones son una forma de enviar un mensaje no solo a la nación hebrea, sino también a las potencias extranjeras que han intervenido en la región. El 14 de octubre no será recordado simplemente como el día en que un dron iraquí golpeó un objetivo en el este de Palestina ocupada. Será recordado como el momento en que la resistencia demostró que sus capacidades habían llegado a un nuevo nivel. Un nivel que pone a la nación hebrea en una situación de creciente vulnerabilidad, ya que, por más que intente modernizar sus defensas, la tecnología avanza y las tácticas de la resistencia se adaptan. Mientras el primer ministro de la nación hebrea intenta contener la situación, las fuerzas rebeldes en Irak y Líbano siguen ampliando su alcance. Los próximos meses serán cruciales para determinar si la resistencia puede mantener este ritmo de ataque y si la defensa de la nación ocupante podrán resistir a esta nueva ola de ofensivas. Las operaciones de octubre del 2023 ya demostraron que la resistencia está dispuesta a llevar la lucha a largo plazo. Pero el ataque con drones del 2024 ha mostrado un nuevo nivel de sofisticación que podría cambiar el curso del conflicto. Asimismo, mientras el primer ministro de la nación hebrea intenta encontrar una solución a la creciente amenaza, las fuerzas de resistencia continúan con su estrategia de desgaste. Las próximas semanas y meses serán cruciales, no sólo para el futuro de Palestina ocupada, sino para todo el medio oriente. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero por ejemplo también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia. Una cosa muy importante, porque él cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que prensa alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.